Arranca el Festival de Magia Ciudad Real Te Ilusiona y lo hace con el número de Música y Magia de Billy Bluff, un espectáculo del que pudieron disfrutar los niños de Ciudad Real que abarrotaban la Plaza Mayor en la tarde del viernes. Así de ilusionado se mostraba el mago minutos antes de empezar su representación. Pues vamos a hacer un espectáculo de magia y música para este primer festival de magia que hay aquí fantástico en Ciudad Real y vamos a hacer que todos los niños y mayores se vayan con los bolsillos llenos de sonrisas, nada más y nada menos. Un espectáculo muy participativo que hizo colaborar a los pequeños que disfrutaban con sus canciones y sus trucos de magia. Pedro Lozano, concejal de Cultura, asistió al evento que inauguraba las actividades de calle de este primer festival y se mostró muy contento con el interés que Ciudad Real Te Ilusiona ha despertado entre los ciudadanos. Sí, este es el primer festival. En realidad cuando se han hecho eventos de este tipo así con cierta potencia en el Teatro Quijano siempre hemos visto una importante respuesta por parte del público. Son espectáculos que siempre se han llenado y la gente sale con esa sonrisa y esa incógnita de qué ha pasado, qué ha visto, de lo que rodea en torno a esta disciplina artística. Y bueno, pues viendo el éxito que teníamos de forma individual, pues hemos decidido, bueno, con la propuesta de Carlos, pues hacer este primer encuentro, por decirlo de alguna manera, de magos en nuestra ciudad este fin de semana. Un festival que ya comenzaba el miércoles en el hospital y que ocupa diferentes espacios de la ciudad. Ya llevamos dos días con actividades en centros de mayores, en el hospital, pues llevando la magia a todo el mundo y ahora, bueno, pues va a estar en la calle, como estamos viendo ya esta tarde, y luego pues esta tarde pasaremos más al Teatro Quijano, mañana también, es decir, va a ser todo un fin de semana lleno de encanto y magia, que pues para la fantasía sobre todo de todo el público en general, o sea, hay espectáculos para niños, para personas mayores, para todo tipo de gente. Después de la actuación de Billy Bluff pudimos disfrutar con la magia de Andrés Madruga en la Plaza de Cervantes y más tarde con Carlos Rubio en el Teatro Quijano. Gracias.